hola a todos y a todas bienvenidos a un vídeo viernes en hanakanya tv un vídeo viernes un poquito más cortito de lo habitual porque he estado muy 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 malita y ahora mismo estoy con antibiótico y no me encuentro muy bien pero bueno quería hacer este vídeo viernes porque esta semana voy a hablarte del cambio y te voy a contar el proceso exacto que he seguido yo para cambiar mi proceso de cambio se inició el 3 de abril de 2011 a raíz de un accidente que quizá ya conozcas lo que quizá no sepas es lo que te voy a contar ahora y es que cuando uno vive una experiencia así tan fuerte tan radical tan heavy lo mínimo que se espera es que esa experiencia suponga un antes y un después en su vida es decir tú esperas que esa experiencia que te ha hecho sufrir tanto te transforme por completo y que ya nunca más vuelvas a ser el que eras antes y yo no fui ninguna excepción porque después de este accidente que sufrí en los días posteriores cuando ya volví a casa y sabiendo que qué bueno que una experiencia tan fuerte tenía que cambiarme de alguna forma recuerdo que todos los días me levantaba así en plan bueno hoy es el día en que voy a empezar a ver las cosas de forma diferente o hoy es el día en el que mi vida va a cambiar o hoy es el día en el que por fin voy a empezar a confiar más en mí misma pero la realidad fue ésta y es que no pasó absolutamente nada y te puedes imaginar el nivel de frustración que sentía porque la realidad es que yo me veía exactamente igual seguía teniendo los mismos pensamientos seguía viendo el mundo de la misma forma seguía teniendo los mismos miedos y yo creo que hasta me sentía más insegura que nunca what the fuck como era posible que después de una experiencia así todos siguiera igual pero como poco podía hacer contra eso la situación en la que estaba esa sensación de frustración poco a poco fue dando paso a una sensación más de aceptación y entonces decidí hacer lo que más me acojonaba en ese momento hacer es decir nada decidí no huir de esa sensación ni intentar hacer nada al respecto simplemente quedarme donde estaba y sabes lo que pasó pues que me vine abajo y pasé unos meses terribles meses en los que parecía que todo absolutamente todo mi mundo se iba a venir abajo en cualquier momento meses en los que sentí que estaba perdiendo todas las referencias de mi vida meses en los que sentía que no tenía donde agarrarme recuerdo que dejé de hablarme con un montón de personas y recuerdo tener muchos 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 días de mierda pero decidí no darles demasiada importancia es decir decidí tratar estos días de mierda con normalidad recuerdo también sentir tanta confusión que a veces no podía ni respirar pero me rendía el proceso que estaba viviendo aunque no tenía absolutamente ni idea de dónde me iba a llevar o de si me iba a llevar a algún lado sin juzgar y en ese momento sin más expectativa que que llegas el día siguiente pero aunque lo pasé muy 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 mal el tiempo fue pasando y fue sucediendo algo y es que aunque todavía me sentía muy confundida empecé a descubrir que estaba empezando a tener nuevas ideas nuevas ideas sobre la vida nuevas ideas sobre el mundo y nuevas ideas sobre mí y empecé a explorar estas nuevas ideas con curiosidad y esto hizo que aunque el proceso que estaba viviendo era bastante jodido se convirtiese también en algo muy emocionante y esas nuevas ideas se tradujeron en pequeñas decisiones que empecé a tomar aunque me muriese literalmente de miedo y lo que pasó después es que a raíz de estas pequeñas decisiones empecé a ver una parte de mí misma que hacía mucho tiempo que no veía y recuerdo que también empecé a tener muchísima más claridad con respecto a qué quería hacer con mi vida y a cómo quería relacionarme con las personas de mi entorno no sé lo que sucedió durante aquellos meses es difícil que lo pueda explicar con palabras pero pero recuerdo que a medida que la confusión se fue diluyendo empecé a sentir que yo ya no era la misma persona y empecé a sentir que el mundo tenía otro color que el mundo tenía otra pinta como que todo era mucho más simple como que todo estaba mucho más claro como que todo empezaba a encajar y ahí me pregunté ¿cómo es posible que no haya podido verlo antes? y entonces poco a poco día tras día año tras año he seguido tomando esas pequeñas decisiones que me han ayudado a llegar a donde estoy hoy y si pudiera concretar lo que creo que me ha permitido llegar hasta donde estoy hoy ha sido el haber tenido el valor suficiente como para mantenerme en esa fase inicial de total confusión de dolor de que no entiendes nada de lo que está pasando de que lo único que quieres es salir pitando de ahí pues haberme mantenido ahí y no ha sido un proceso fácil ha sido un proceso simple pero no fácil así que darle el suficiente tiempo al proceso creo que es la clave sin juzgar y desde la normalidad y bueno yo te he contado mi experiencia de cambio y las fases por las que fui pasando pero estas fases son las fases por las que pasa todo el mundo que experimenta un cambio transformacional si quieres saber más sobre estas fases y estás viendo esto desde youtube que sepas que puedes pinchar en el enlace de aquí abajo para acceder al post donde te hablo de forma más detallada sobre cada una de estas fases y bueno lo dejo aquí que se me va a hacer de noche espero que te haya gustado este vídeo viernes un vídeo viernes un poquito más apagado que el de la semana pasada porque todavía estoy un poco malita pero bueno espero que te haya gustado y que si te ha gustado pues que lo compartas con las personas que creas que les va a interesar un beso muy fuerte y nos vemos el próximo viernes chao un poco más apagado un poco más apagado que te haya gustado